Enhorabuena por la victoria y sobre todo por tu debut, aunque haya sido teniendo que sustituir a un compañero lesionado. Pero bueno, al menos entiendo que también contento por poder debutar también. Sí, hombre, siempre es bueno jugar con el equipo de tu ciudad y es un momento especial. Pero sí es cierto que es un sabor un poco, por así decirlo, agridulce. A nadie le gusta que un compañero se lesione y menos la amistad que yo tengo con Camacho. Bueno, espero que se recupere lo antes posible, que el equipo lo necesita al 100%. Un gran debut esperado, como has dicho, por ese sabor agridulce. Pero bueno, te vas con la alegría de la victoria y sobre todo que también ha sido importante, ¿no? Porque si no recuerdas he hecho dos paradas importantes, la última en el último segundo que la ha sacado en la falta y luego un disparo que también la ha sacado abajo, ha habido un rebote. ¿Ha sido protagonista y ha sido importante para el equipo? Sí, bueno, para eso trabajamos a diario, ¿no? Para cuando llegue la oportunidad, pues bueno, aprovecharlo y dar el 100% de lo que necesita el equipo. Ahora, pues bueno, a seguir trabajando que no llegan partidos duros. ¿Cómo se ha visto ese final de partido desde el Césped? Porque desde la gravedad la gente estaba toda atacada de los nervios y no sé cómo estabais nosotros desde el Césped. Sí, bueno, ahí hay que mantener la calma, ahí no podemos andarnos con tonterías, hay que mantener la calma, seguir firmes atrás y evitar que ellos lleguen. ¿Cómo estás de su avión ahora? Me imagino que muy contento por haber empezado como en pie, esta mañana ha perdido el San Roque del Efe, os mantenéis segundo y os acercáis al primero también. Me imagino que estoy muy contento, será importante también empezar así, ¿no? Sí, hombre, claro, siempre es bueno empezar con una victoria, pero estamos enfocados en nuestros resultados, en nuestros próximos partidos y a trabajar que dentro de muy pocas horas tenemos otra final. Entonces, bueno, el miércoles sí se juega, vais a Lucena. ¿Qué te parece toda esta situación, no? De que un equipo por un positivo ahora se suspenda el partido, van a llegar más descansados que vosotros, ¿cómo vivís también eso? Bueno, esto es lo que está pasando en tiempos de COVID, y no tenemos que acostumbrar, tenemos que trabajar y ya está, no hay excusa ninguna. Son los días que tengamos, hay que trabajar al 100% para llegar a punto al partido. Pero, César, ¿no te parece injusto que vosotros lleguéis con un lesionado a marcho, con 4 o 5 jugadores con molestia, el partido en 3 o 4 días y el final no ha jugado con una situación en la que vosotros habéis jugado esta situación y después que ni la ha jugado de esta situación? No se entiende, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, yo ahí soy un simple trabajador de este deporte y lo único que podemos hacer es trabajar y no buscar excusas. Cuando llegue el partido, dale al 100% y que sea lo que Dios quiera.